¿Qué tenemos hoy, Tami? Contanos. Así es, hoy se juega en el Monumental a las 21 horas, como todos sabemos. Argentina versus Panamá. Y tenemos el cronograma completo para la gente que, bueno, quiere disfrutar, además de partido, obvio, otros shows, como por ejemplo el de Fer Palacios, que comenzará a las 16.15, ya, en nada, en instantes, nada más, con su show. Vamos a ver un poquito de Fer Palacios para la gente que esté del otro lado. Lo conoce, seguramente lo conoce, pero que vean, ahí estamos viendo. Entonces, él es Fer Palacios, obviamente un gran artista, que convoca muchísimo, y que siempre ha estado, ¿no?, en diferentes fiestas. De hecho, con el Divo Martínez, recordemos a Mar del Plata, que también estuvo presente en las fiestas del cumpleaños, la bienvenida también. Un DJ, creo que el día de hoy del momento, no sé si es el final. Por ahí, Vicky lo conoce más que yo, seguro. ¿Y qué? El DJ que va a estar ahí, a Fer Palacios. ¿Vos lo conozcés ahí? Sí, lo conozco, digo, pero Vicky, la cara que... La que me deja la pomada. ¿La que está en la pomada? Está ahí, pero bueno. La que está en la pomada. Por lo menos por el streaming lo sigo. O la que está hecha a pomada, no, pero... Ay, sí, hoy sí. Estaba chequeando, perdón, Tami, que te corrija, pero es 20-30 el partido, no 21 horas. Ah, ok. Pero lo chequeamos recién. No, porque me hizo... Digo, es a las 21, porque esto a mí me... Yo pensé que quedé con los chicos más tarde, esto quería buscar antes. Ah, claro, por el tema... Por el tema, y ahí quiero verla toda la fiesta. ¿Vos sabés que yo, todo lo que me dice el cala, para mí es palabra santa? No, es el cala. Y tengo la rutina. Y bueno, yo les digo como para que, no sé, cala tomando un beso grande, pero... Lo que pasa es que se ve en todo el mundo, entonces según el uso horario... Ah, según el uso horario, es verdad, es verdad, es verdad. Ay, cala me odia en el piso y por sus también. Bueno, muy bien, este partido, este partido que no es a las 21, como dijo el cala, es a las 20.30. ¿Sí? Y arranca a las 16.15 con Fer Palacios. Y escuchen bien, porque esto está muy bueno. A las 17.25, me encanta porque pusieron horarios todos, ¿viste? Sí, es que está cronometrado. Lo que pasa es que tiene que empezar. Claro, como es televisado, además, todo medio cronometrado. No sé si lo van a poder respetar. Muy cronometrado. Vamos a ver. Muy cronometrado, exactamente. Y va a haber un anticipo de la película, la promoción más que nada de la película La Escaloneta. Tenemos para compartir con ustedes un videíto, a ver si lo podemos ver. Esta película. A ver, ahí lo tenemos. A ver. No, pero escuchamos la música. Esta es la película. Esta es la película, mirá. Me mandaste al muero, amigo, ¿eh? Sí, chico. Bueno. Está llegando un mail de recursos humanos para... No, no, chico, por favor. Está prendido fuego. Está prendido. A ver, vení, cala, vení, cala, vení, cala, vení. No, no te vayas. No, no te vayas. Dale, cala, vení a la cara. Por favor. Por favor. Está, está. Sí, te manda saludos. Claro, no le gusta la salud. Sí, me imagino que me va a decir. Vamos a hablar de ahora a las 18 horas. Te va a presentar Lotto Tora. ¿Conocen la banda? Sí. Sí, claro. Mirá, te desencanta todo el mundo. Por supuesto que sí. Sí, y tenemos el videíto, mirá. A ver. También, una banda que convoca a muchísima gente. Y van a estar ahí Lotto Tora, exactamente. ¿Parte quién no quisiera estar ahí? ¿No? ¿Qué grupo? Sí, yo que dije, no, no voy a este partido. Porque ahora tengo una gana de estar ahí. Además de ser espectador. Claro, de ser espectador de una verdadera fiesta, como decía uno de los... Claro, es mucho más que un partido de fiesta. ¿Viste que uno de los hinchas que estaba entrando... En la fiesta. Digo, en la fiesta no importa si pega, no importa nada. Es la fiesta y es verdad. No, y además, algo del revivir todo lo que sucedió en diciembre. Claro. Porque pasó un tiempo, es verdad, uno vuelve a su cotidiano. ¿Te levantaste y lo vayas pensando, sos campeón del mundo? Quizás algunos días sí, otros no. Pero cuando te acordás, te saca una sonrisa. Y creo que la fiesta de hoy nos va a remontar seguramente también a ese sentimiento, a todo lo que vivimos en diciembre, esa alegría y emoción. Esa pantalla gigante, al pasando nuevamente imágenes de los goles. ¿Sabes la gente cómo va a estar enloquecidos? Enloquecidos todos. Y los que no podemos ir pegados al televisor, por supuesto. Y la música siempre es buena compañía. Pero por supuesto. Los Totoras, entonces. ¿Y qué más? Tamara, perdón. Así es. Los Totoras se van a estar presentando a las... Escuchá bien. A las 18 en punto. Pero a las 18.55, 5 minutos para las 7, se va a estar presentando la T y la M. Mirá. Sí. A ver. ¿Conocen? Ahí está. Sí. Con las camisetas, ahí este videoclip que tuvo muchas reproducciones. Y este hit, ¿no? Para la selección. ¿Lo sentemos un poquito? Dale. No la tratando de entender, no tiene cura, se lleva en la piel, una cumbia. ¿Saben cuando yo conocí este tema? Cuando la vi a Antonella bailando en Navidad con ese vestido rojo. Ah, Antonella Rocucho. Sí, que estaba bailando este tema y que Messi la grabó, ¿se acuerdan? Sí, que ya estaba... Gracias a eso lo conocí, no lo conocía de antes. Nombraste a la familia Celia para estar en la cancha. Sí, obvio, olvidate. Le voy a mandar mensaje. Sí, Celia está acá. Celia está acá. Está fascinada, está chocha porque está con sus hijos, con su hijo. Así que lo está acompañando, lo acompañó desde la parrilla hasta lo de Tinelli también. Pero imagínate, ¿sabes qué pensaba en eso? Los otros días pensaban, una madre, ¿no? Cualquier hijo cuando atacan a tu hijo o con las cosas que se dijeron de él porque no ganaba, porque no llegaba. No se olvidó de la otra vez. Claro, que empezó a revertirse todo cuando se gana la Copa América. Pero la previa esa, lo más que le habrá pasado también a ella y toda la familia. Obviamente, Leonel también. Pero digo, para una madre que esté embardeando Tinelli, a tu hijo que era el mejor del mundo, además. Sí, 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 aparte es mi hijo. Es mi hijo. Claro, claro. Hermoso, ¿eh? Así que la T y la M también ahí. Mirá que es fiestón. Exactamente. A las 18 y 55. Bien. ¿Sí? A gente. Porque 19 y 10 va a estar Fernando Romero y Tula cantando que... Muchachos. Muchachos. Lujo. Ahí estamos escuchándolo. Es un lujo realmente hace, como vos bien decís. Una voz que... ¿Viste esas típicas voces que te dejan como los pelitos del brazo para arriba? Sí. Y es de pollo, diría mi abuela. Sí, es un gran cantante de tango. Y tiene una voz muy especial y está acostumbrado a hacer este tipo de cosas, pero seguramente así, 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 no sé si lo habrá vivido. Así es. ¿Qué emoción debe ser cantar en un estadio? Porque pensaba también en Lali, que fue la que cantó en la final. Sí, la parte de al toro. ¿Qué desafío? Al toro. No sabía que... ¿Te acordás que ella contó que no sabía si realmente le habían puesto en el tono que ella? Exacto, sí. Dijo, bueno, la canto igual y finalmente estaba en el tono que ella le pedía. Y otra cosa que contó, que esto puede llegar a pasarle hoy a Ariel, es que por el canto de la hinchada no se llegaba a escuchar a ella misma. O sea, ¿qué estoy haciendo? No lo sé. El rebote que tiene ese estadio. Iban más adelantados que Lali. Entonces, claro, la euforia hacía que canten más rápido de lo que era y Lali, bueno, tratando de concentrarse, ¿no? Porque todo es una hinchada cantando en la misma frecuencia. Imagino que también debe ser muy difícil para un artista, pero ellos lo saben sortear, pero muy bien. Esto es 20-20. 21-20, una hora más tarde, en el entretiempo, ¿quién va a estar cantando? Ah, yo sé. ¿Quién va a estar cantando? ¡Bien! Uno de los preferidos. Uno de los preferidos, hablamos de vos con esta canción, Arráncamelo. Esta canción que también fue, cuando hacían un gol, también estaba vos, ¿no? Vicky, si mal no recuerdo, vos sabías. Ahí estamos escuchando este tema que es el que va a sonar hoy. Arráncamelo es el que va a sonar hoy, ¿no? Estoy escuchando, yo lo escucho con audio. Sí, es este tema, es este tema que es el que tomó Messi, de alguna manera se apropió. Hoy me contaba Dani, Dani no, me contaba el Cala, la historia que surgió de, o sea, lo conoció a través de un spot publicitario y lo tomó y la verdad es que es muy, yo lloro, escucho este tema de vos y lloro. Después te lo ponen en cualquier clip de la cancha de la selección y va, y va. Así que imagínate en vivo, ¿no? Me vuelvo a loco, este momento va a ser muy especial. Impresionante y además recordemos, sí, recordemos que lo decía el otro día el Dibu Martínez, para ellos también es muy emocionante el partido, además de encontrarse con la gente y demás, con un monumental remodelado. Es la primera vez que va a mostrar para la selección estas 83.000 almas. O sea, todo porque se eliminó la pista de atletismo, la pista olímpica, la gente está mucho más cerca, la popular está más cerca porque en vez de estar arriba, ahora está abajo. O sea, va a ser una fiesta, ellos deben estar esperándolo. ¿Cómo no estás en tu palco? ¿Cómo no estoy? No tengo palco. Porque vamos a conseguir. No, cuando juega la selección... Vamos a conseguir, vamos a conseguir, vamos a conseguir. Vamos a conseguir. Bueno, este tema, sí, este tema, era mi, fue mi preferido mucho tiempo, estoy haciendo un fan de vos, al igual que un fan, y cuando los que che sonarán ahí, como que tuvo otro color, ¿no? Como uno no lo ponía como su vida. Sí, es verdad, es verdad. Sí, cobró otro sentido. Exacto, sí. Bueno, porque precisamente el estrellillo es como que Messi se lo apropia, diciéndole no me voy a quedar tirado. O sea, todavía no cumplí mi objetivo, pero igual me levanto y voy a seguir luchando por eso. Y eso es lo emocionante, la letra, ¿no? Exacto. Y no tengo pensado quedarme aquí tirado, ¿no? Como, claro, es un montonazo. Él va a estar en el entretiempo, atención, 21-20. Y al finalizar el partido, la mamá de Vicky va a estar muy feliz. Yo también. ¿Por qué? ¿Quién es esta Ana? ¿Por qué? ¿Quién? Creo que a la mamá le gustaba, si mal no recuerdo. ¿Le gustaba a Nahuel Penisi? Sí. ¿Y quién más le gustaba? Con la conga. ¡La conga! La conga va a sonar y son. Van a estar sonando. Van a estar sonando. Van a la cordobesa que tanto éxito tuvo. ¿A Gaspán le gusta mucho este tema también? Es que es un temón. Y a mucha gente, ¿no? Esto te levanta. ¿Qué cosa? Y hay algo que no estamos hablando. Mira, mira, escucha, escuchemos un poquito. Espera, le cuento algo. Que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. ¡El corazón! Cuando te tengo la vitalización. Cuando te tengo la vitalización. Cuando te sirvió si está muy enfrente en la ecuación. Pero sé bien que hoy no te prestas atención. ¡Pero te prestas atención! ¡No! Me daría tan mal en la vergüenza. Si te dieras cuenta. Me daría tan mal en la vergüenza. Me daría tan mal en la vergüenza. Me daría tan mal en la vergüenza. Mucho con la tele. ¿Qué es lo que va a hacer esta noche esto? Esto va a ser. Esta noche va a ser impresionante. Además de... En casa también, ¿eh? En casa también. No hay información de esto que voy a decir. Lo que no se dijo todavía. Pero es obvio. Van a dar la vuelta olímpica. Obvio. No estamos pensando en que va a estar la copa ahí. No hay razón, Daniel. La copa o una réplica. No importa. No importa. Pero van a dar la vuelta olímpica, chicas. Claro, claro. O sea, ¿sabes lo que va a ser eso? Estaba tranquila. Y ahora después de charlar todo esto, ahora te vas a dejar. Estoy emocionada. Es todo... ¡Ja, ja, ja! Impresiona. Fiestón, fiestón, fiestón. ¿Vamos a pasar por ahí o no? ¿Pasamos por ahí o no? ¿Cerquita o no? Yo voy a escuchar porque estando en todo... Donde quiera que estés, en cualquier lugar de la ciudad, vos depárate algo rico para comer, juzgate con la familia, con amigos y lo vivís en casa como si estuvieras en el estado. Impresionante. Totalmente. Totalmente. ¿Les gustó? ¿Es de todo? ¿No se les gustó? De todo, de todo, de todo. Es la revolución. Es la fiesta. Es la fiesta. Es la fiesta. Mirá, Bizarrap y Duki hicieron un videoclip. Sí. Y con ese videoclip nos vamos a la pausa. Mirá. A ver. Pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!